de la coordinación de protección civil del estado. Jesús Enrique, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Paco, muy buenas noches. Te saludo aquí a todo tu equipo y desde luego a tu público que nos escuche en este momento. Muchas gracias. Jesús, a ver, platícanos, ¿ya salió Grace del territorio yucateco? Ya, Grace ya está en el Golfo, ya cruzó, ahora sí que de oriente a poniente el estado de Yucatán y ya se va alejando gradualmente de nuestro territorio. ¿Cuál es el saldo luego del paso de Grace? Bueno, pues Grace fue una tormenta tropical que no trajo mucha lluvia, pero sí vientos por encima de 100 kilómetros por hora, de tal manera que el principal daño que estamos teniendo fue la caída de árboles, pero estos árboles, consecuentemente, reventaron cables de energía eléctrica que se desenergizan por seguridad, así que también estamos en varios sectores del estado, incluyendo la ciudad capital de Mérida, pues sin servicio eléctrico y las condiciones que había de viento y de lluvia, pues no permitían que se comenzara de manera adecuada a revertir esta situación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que en este momento, muy en coordinación con nosotros, ya está trabajando, pues se está retornando gradualmente, pues el servicio que se ha visto afectado. Esto es lo principal que tenemos, afortunadamente no tenemos reportes de daños muy graves, pero sí de muchos árboles, como estamos comentando. En este momento, Jesús, ¿todavía se sienten efectos lluvia, vientos, o ya regresó la normalidad a Yucatán? No, ya estamos con un tiempo estable prácticamente en todo el estado, comenzamos a tener lluvias desde las nueve de la mañana en la capital hasta las nueve de la noche, en el oriente de nuestro estado comenzaron las lluvias a la una de la mañana de hoy mismo, pero en este momento ya hay afluencia de humedad, algunas lloviznas, pero ya no estamos sintiendo los efectos directos de Grace. Mencionas que solamente afectaciones de árboles caídos, inundaciones por el flujo de agua que dejó Grace. No, podrán ver tal vez en redes sociales o en algunos medios videos de bajantes de agua o de pequeñas corrientes de agua, pero fue algo que se dio únicamente en el momento, no trascendió, no tenemos graves inundaciones reportadas, solo fueron pues los encharcamientos y el flujo de agua que se daba durante el tiempo que duró la precipitación plurial. ¿Los habitantes que tuvieron que ser evacuados, llevados a refugios o albergues, ya regresaron a sus casas? En su mayoría, sí, todavía tenemos unas 30 personas en refugios temporales. Tuvimos 200 refugios temporales habilitados, pero pues con la instrucción del gobernador se siguieron todas las medidas y protocolos para resguardar a la población. Así se hizo. Hoy tuvimos suspensión de actividades de manera preventiva también, porque así nos dispuso el gobernador Mauricio Vila Dozal, y esto evitó que tuviéramos pues alguna tragedia. Esto fue una medida muy efectiva para que la gente pueda estar resguardada ante los efectos de esta tormenta tropical. Jesús Enrique Alcocer, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos aquí en Meganoticias. Al contrario, gracias por estar tan pendientes de nosotros. Gracias por esta solidaridad. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.